Bueno y aquí seguimos desde ReallifeNetwork.com en la gala de Salud y Armonía. Con nosotros el doctor Guillermo Navarrete. Buenas noches doctor, bienvenido. Buenas noches, bien allá. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue que te involucraste con esta bonita causa y en la fundación como tal? Bueno, pues conocí al doctor Raúl González, que es nuestro motor, nuestra fuerza diaria con esta fundación, Doral ProHealth. Y él fue básicamente el que me dio la energía, el que me dio la posibilidad de entrar en la junta directiva. Y la verdad, no puedo estar más contento, no puedo estar más feliz, satisfecho hoy en esta gala, que es perteneciendo a una asociación, a una fundación como Doral ProHealth, que trabaja para la comunidad, que es capaz de congregar las personalidades que hoy vemos aquí, que es capaz de convencer a tantas personas con sus acciones y con sus jornadas y con su ayuda a la comunidad. Que todas estas personas estén aquí hoy dispuestas a ayudar, dispuestas a acompañarnos. Y la verdad es un día para estar todos contentos, todos bendecidos. Y me encantaría agradecer uno por uno a todos los que han venido. Pero bueno, como no es posible, si algún día llegan a ver esto, gracias. Qué bueno, doctor. Pero cuéntanos, ¿cómo ha impactado participar en esta fundación, tu vida, en tu familia? Porque es una causa muy bonita que realmente necesita a la comunidad. Así es. ¿Tú piensas? Lo necesario que se hace, la ayuda, la salud. La salud debe ser un derecho universal. El hecho de que haya una fundación trabajando para que tú puedas tener salud, aunque no tengas un seguro médico, eso es muy bonito, muy bonito. Y seguiremos luchando para que cada vez tengamos más especialidades, cada vez más personas se pueden beneficiar. Y que cada vez la salud esté más repartida, porque como te digo, debe ser un derecho universal, debe ser accesible a todas las personas y para eso seguiremos trabajando. Y momentos como el de hoy, que es una vez al año, es cuando nosotros nos armamos de personas, de amigos y también comunos, económicamente, para poder seguir el año siguiente haciendo lo mismo. Bueno, doctor, cuéntanos, porque es muy importante la prevención. No llegar a que visitemos cuando ya hay una enfermedad, sino la prevención. Cuéntanos de eso, cómo le puedes educar al público para que lleguen a visitarlos a tiempo. La prevención es educación. Si tú le das al paciente educación, si el paciente sabe qué hacer para prevenir enfermedades, ahí es donde le estás haciendo, le estás evitando tener que ir a por un tratamiento o tener que padecer la enfermedad. Y en las reuniones de Dorado, aparte de esa atención médica que damos al paciente, también damos formación. Mientras los pacientes están esperando a entrar o no con su especialista, estamos dándoles conferencias, charlas de múltiples temas de cáncer, de salud oral, de nutrición, de ginecología, de pediatría. Prácticamente de todas las áreas de la salud con las que ellos luego pueden prevenir enfermedades. Así que es por eso que es tan bonito. No solo les damos atención, sino también formación, que como tú bien decías, es lo que les hace prevenir después las enfermedades. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchos éxitos de esta noche. Muchas gracias. 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 Gracias.